De la primera carta del apóstol San Juan. De la primera carta del apóstol San Juan. También ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él para que, cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Evangelio según San Juan Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó. Yo no soy el Mesías. ¿Y entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No. ¿Entonces quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió. Yo soy la voz del que claman el desierto. ¡Abran un camino derecho para el Señor! Como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas, si no eres el Mesías? Ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió, Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan les respondió,